hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal manualidades julia en esta oportunidad les traigo otro nuevo tutorial después de mucho tiempo de estar ausente por motivos personales pero nuevamente estoy por aquí así que comencemos a hacer este nuevo tutorial y en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer esta hermosa pastilla que ustedes lo pueden utilizar para que ustedes desean en mi caso lo voy a estar utilizando para un cojín ok pero lo voy a hacer en dos tonalidades ya van a ver el proceso final así que vamos a comenzar ok vamos a estar utilizando vamos a hacer el arito mágico ok como pueden ver de esta forma la punta que vaya abajo voy a utilizar un canchillo o broche de número 4 comencemos hacemos el arito mágico y vamos a hacer pasamos por el centro del broche y ustedes lo agarran como ustedes en mi caso siempre agarra el broche de esta forma nuevamente agarran la punta del hilo o lana cualquiera de las dos que ustedes pueden utilizar y lo proponemos de esta forma la punta vaya hacia abajo y le sujetamos ponemos el broche por centro jalamos y hacemos agarramos una y dos cadenitas ok vamos a hacer 20 puntos bajos con la cadenita serían 1 esta forma jalamos y lo pasamos los 3 de esta forma nuevamente enlazada pasamos por el centro jalamos y nuevamente lo pasamos los 3 como pueden ver y soltar resto aquí tenemos 3 cuando sería 4 contando las cadenas de inicio cuando serían 5 vamos a repetirlo 20 hasta llegar a 25 6 7 8 9 10 sería 20 bien ahora jalamos la punta que nos quedó y en las primeras cadenitas que hicimos vamos a deslizar el punto de esta forma lo deslizamos y vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas y vamos a saltar 4 puntos de aquí hasta el 5 1 2 3 4 4 cadenas y vamos a hacer 1 2 3 4 4 cadenitas nuevamente saltamos 1 2 3 4 en el 5 hacemos puntos bajo 1 2 3 4 cadenitas nuevamente hacemos la cadenita 1 2 3 4 y con saltamos nuevamente 1 2 3 4 1 5 con chero 200 donde está empezando la otra, la parte entonces tenemos cuatro espacios, 1, 2, 3, 4 entonces lo que ahora vamos a hacer es, pasamos aquí al primer espacio deslizamos y hacemos una lazada, jalamos y lo pasamos todo, hacemos medio punto alto y ahora hacemos cinco puntos altos aquí hicimos medio punto alto, que los tres lo pasamos todo una lazada y vamos a hacer cinco puntos altos, pasamos dos y dos vamos a volver nuevamente a hacer cinco puntos, como sería un punto alto dos 2, 2, 3, 4 y 5 como comenzamos con medio punto alto, entonces vamos a volver a repetir eso aquí ya tenemos los cinco puntos altos y aquí hacemos nuevamente para cerrar el medio punto alto le pasamos todo en total serían siete, verdad el primero está en medio punto alto y el último medio punto alto y en el centro tenemos cinco puntos altos ok, ahora pasamos al siguiente espacio pasamos deslizamos, deslizamos el punto y nuevamente hacemos aquí el medio punto alto hacemos una lazada jalamos y pasamos los tres nuevamente ahora hacemos cinco puntos altos aquí tenemos el primer punto alto una, dos, tres, cuatro, cinco y por último hacemos nuestro punto bajo medio punto alto, perdón pasamos los tres y ahora pasamos este espacio y deslizamos y ahí nuevamente empezamos a hacer medio punto alto una lazada jalamos pasamos los tres y ahora hacemos cinco puntos altos una dos tres tres cuatro cinco y por último hacemos nuestro punto medio punto alto y ahí estaríamos cerrando ya tenemos dos, tres pétalos ahora pasamos al siguiente espacio deslizamos el punto y hacemos nuevamente el medio punto alto y ahora hacemos cinco puntos altos una dos tres cuatro cinco y por último el medio punto alto bien ahí terminamos hacer nuestro cuatro cuarto pétalo y ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo por aquí por el centro donde hemos hecho el primer punto donde hemos deslizado por ahí vamos a pasar el crochet hacia atrás y atrás hacia adelante y enganchamos esto ahí y lo jalamos hacia atrás y luego y luego lo cerramos así con un punto deslizado entonces queda así ahí tenemos nuestro primer pétalo de la primera parte lo que ahora vamos a hacer es nuevamente aquí hacemos vamos a volver a repetir lo mismo que hicimos antes de la primera pétalo antes de la primera pétalo tenemos una cadena dos tres cuatro cadenas y vamos a ir al centro pero hacia atrás de atrás vamos a tomar el pétalo lo vamos a dejar adelante y vamos a ir aquí al centro tenemos cuatro cadenas aquí entonces lo podemos agarrar hacia aquí hacia el centro hacemos medio punto lo tenemos para otro pétalo lo tenemos que sacar ocho le dirían una dos tres cuatro cadenas y ahora vamos aquí al centro de esta forma y ahí tenemos dos espacios para dos pétalos aquí nuevamente hacemos una dos tres cuatro cadenas y nuevamente aquí nos vamos aquí los medio punto de cada espalda tenéis como les dije tenéis que sacar ocho para ocho pétalos ocho espacios una dos tres cuatro cadenas y nos vamos aquí como pueden ver siempre medio punto nuevamente una dos tres cuatro cadenas y luego me voy aquí al centro uno dos tres cuatro cadenas y nuevamente voy aquí una dos tres cuatro cadenas siguiente espacio uno dos tres cuatro cadenas y cerramos y donde hemos iniciado y aparte puede ver bien y vamos a deslizar el punto ahí si quedamos entonces tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho espacios para ocho pétalos entonces nuevamente nos vamos vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí una lazada y hacemos el medio punto alto y ahora vamos a hacer aquí hicimos cinco puntos altos y aquí vamos a hacer seis puntos altos ya hicimos el medio punto alto ahora vamos a hacer seis puntos altos una dos tres cuatro cinco y seis puntos altos y vamos a terminar nuevamente a hacer con el medio punto alto ahí tenemos nuestro primer pétalo y ahora deslizamos el punto en este espacio pasamos al siguiente y deslizamos el punto una lazada nuevamente hacemos el medio punto alto ahora hacemos seis puntos altos una dos tres cuatro cinco seis y por último terminamos con este punto medio punto alto ahí tenemos nuestro segundo pétalo y ahora lo pasamos así en despacio y deslizamos nuevamente empezamos haciendo el medio punto alto y vamos a repetir de esta forma hasta terminar esta vuelta ok aquí hacemos seis puntos altos bien estamos en el último deslizamos el punto hago el medio punto alto y luego hago los seis puntos altos una dos tres cuatro cinco seis y el medio punto alto para finalizar y luego hago aquí donde hemos deslizado el punto voy a pasarlo de esta forma nuevamente de atrás aquí tenemos ocho pétalos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho como pueden ver y ahora nos vamos a sacar el tercer pétalo ok vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta para hacer el segundo pétalo entonces aquí nuevamente voy a hacer una dos tres cuatro vamos a hacer cinco cadenas y ahora vamos a agarrar de esta parte porque van a hacer el tercero va a salir ocho pétalos lo mismo que el segundo ok entonces vamos a hacer ese medio punto de esta forma nuevamente que es una dos tres cuatro cinco y nuevamente me voy en esta parte ve como pueden ver en este espacio ok ahí vemos el medio punto nuevamente una dos tres cuatro cinco cadenas y nuevamente nos vamos de atrás así nuevamente tenemos una dos tres cuatro cuatro cinco cadenas y nuevamente nos vamos a este espacio de aquí una dos tres cuatro cinco y cerramos aquí donde empezamos tenemos un punto deslizado un punto deslizado un punto deslizado un punto deslizado entonces tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí nuevamente empezamos un punto deslizado una lazada hacemos el medio punto alto y aquí vamos a hacer siete puntos altos empezamos una dos tres tres cuatro tres cuatro cinco seis y siete puntos altos y cerramos con medio punto alto uno deslizamos deslizamos en el siguiente espacio deslizamos el punto ahí tenemos nuestros primeros pétalos de tercera aquí nuevamente hacemos una lazada aquí nuevamente hacemos una lazada el medio punto alto y luego hacemos los siete puntos altos una dos tres cuatro cinco seis siete y por último el medio punto alto y deslizamos en el siguiente espacio esto es lo que vamos a estar repitiendo esta vuelta ok bien estamos en el último deslizamos el punto hago el medio punto alto alto y luego hago los seis puntos altos una dos tres cuatro cinco seis y el medio punto alto para finalizar bien y luego hago aquí donde hemos deslizado el punto voy a pasarlo de esta forma nuevamente hacia atrás hacia atrás bien y aquí tenemos ocho pétalos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho como pueden ver y aquí tenemos ocho pétalos y ahora nos vamos a sacar el tercer pétalo ok vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en la segunda vuelta vamos a hacer el segundo pétalo vamos a hacer el segundo pétalo entonces aquí nuevamente voy a hacer uno dos tres cuatro vamos a hacer cinco cadenas y ahora vamos a agarrar de esta parte porque van a hacer en el tercer pétalo va a salir ocho pétalos lo mismo que el segundo si entonces entonces el medio punto de esta forma de esta forma normalmente que es una dos tres cuatro cinco y nuevamente me voy en esta parte ve como pueden ver en este espacio ok ahí y vamos a hacer el medio punto nuevamente una dos tres cuatro cinco cadenas y nuevamente nos vamos de atrás agarramos así nuevamente tenemos una dos tres cuatro tres cinco cadenas y nuevamente nos vamos a estar fácil aquí uno dos tres cuatro cinco y cerramos aquí donde empezamos un punto deslizado y un punto deslizado bueno tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho tres cuatro y nuevamente empezamos una lazada hacemos el medio punto alto y aquí vamos a hacer siete puntos altos y cerramos con medio punto alto dos tres y nuevamente y nuevamente hacemos el medio punto alto y luego hacemos los siete puntos altos una dos y nuevamente hacemos una lazada y el medio punto alto y luego hacemos los siete puntos altos uno uno dos tres tres cuatro cinco seis siete y por último el medio punto alto y deslizamos en el siguiente espacio esto es lo que vamos a estar repitiendo esta vuelta ok aquí bien como este serían siete y por último el medio punto alto aquí estaríamos finalizando lo que vamos a hacer es pasarlo por donde deslizamos el punto y es así como lo que me quedó este es lo que voy a ir al centro y ahora vamos a cambiar de color con color porque está bien vamos a a cerrarlo aquí ya lo había cortado pero volví a hacer el nudo lo que me había olvidado teníamos que hacer las cadenitas para sacar para poder antes de cambiar con el otro color aquí entonces aquí vamos a hacer nuevamente las cadenitas lo que hicimos aquí vamos a hacer las cadenitas bien y aseguramos ahí pero como lo había cortado así que hice nuevamente el nudo y lo que vamos a hacer es nuevamente hacer aquí vamos a cuadrarlo bien para sacar en esta vamos a deslizar en este de esta forma ahí y hacemos una dos tres cuatro cadenas y y voy a pasar más espacio lo que hicimos pero por la parte de atrás nuevamente hago el medio punto nuevamente hago una dos tres cuatro cadenas y paso al siguiente espacio nuevamente una dos tres cuatro cadenas paso al siguiente paso al siguiente dos tres cuatro paso al siguiente una dos tres cuatro paso al siguiente espacio espacio uno medio punto uno dos tres cuatro medio punto uno dos tres cuatro pasamos al siguiente espacio uno dos tres cuatro y cerramos aquí aquí es donde iniciamos se puede ver el nudo entonces ahí vamos a deslizar el punto de esta forma lo deslizan entonces ahí ya hemos terminado con este color es aquí recién me toca cortar que hago una cadenita para cerrarlo bien entonces lo que vamos a hacer ahora es cortarlo ok y ya tenemos las cadenitas donde vamos a sacar vamos a cambiar el color entonces aquí voy a empezar a hacer con con otro color vamos a hacer de esta forma como estoy haciendo la cadenita y ustedes pueden empezar de donde ustedes deseen yo voy a empezarlo de aquí ok vamos a empezar a hacer una dos tres cadenas de inicio y vamos a hacer aquí punto alto una dos nuevamente hacemos de punto alto con la cadenita serían tres nuevamente hacemos de punto alto vamos a hacer uno más y tenemos cuatro puntos altos contando la cadenita ok entonces aquí vamos a hacer una dos cadenitas de separación vamos a sacar aquí en la esquina ok nuevamente vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí cuatro puntos altos una dos tres tres y cuatro ok bien ahora pasamos al siguiente espacio y de paso que escondo esta punta paso al siguiente espacio y hago tres puntos altos tres cuatro perdón cuatro una dos dos tres tres y cuatro y tengo una separación y luego paso al siguiente espacio y hago una esquina más dos dos tres tres cuatro dos tres vamos a hacer lo mismo que hicimos al comenzar en la esquina uno me toca aquí hacer una dos cadenitas y nuevamente en el mismo espacio vuelvo a hacer cuatro puntos altos uno dos uno dos tres tres y cuatro y tenemos la segunda esquina y tenemos que una esquina luego tenemos cuatro puntos altos en un espacio y luego nuevamente una esquina que están hechos por ocho puntos con dos cadenitas de separación en el centro y pasamos a segundo espacio hacemos cuatro puntos altos nuevamente una una dos tres tres y cuatro aquí me toca hacer la tercera esquina nuevamente hago mis cuatro puntos altos una dos tres tres cuatro y hago una dos cadenitas de separación cuatro puntos y dos cadenitas de separación nuevamente a los cuatro puntos uno dos tres tres y cuatro puntos altos nuevamente aquí en este espacio cuatro puntos altos una dos tres 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 y cuatro nuevamente aquí me toca hacer la otra esquina aquí tenemos tres esquinas y aquí es la cuarta una dos tres 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 una dos cadenitas de separación nuevamente a los cuatro puntos una dos tres cuatro cuatro y en el espacio que me queda hago los cuatro puntos dos dos tres tres y cuatro cuatro ahí tenemos nuestras cuatro puntas de esquinas entonces aquí cerramos donde hicimos tres cadenitas al iniciar y vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadena de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es vamos a deslizar los puntos hasta llegar al centro en cada espacio o en cada cadena deslizan el punto de esta forma ve hasta llegar al centro donde está la cadenita de separación entonces aquí nuevamente empezamos hacemos una dos tres cadenitas nuevamente empezamos a hacer cuatro puntos dos o sea contando la cadenita serían cuatro aquí tenemos tres y cuatro una dos cadenitas de separación y nuevamente volvemos a hacer los cuatro puntos altos aquí tenemos una dos tres y cuatro y luego lo pasamos aquí a este espacio hacemos cuatro puntos altos dos dos tres tres cuatro luego pasamos al otro espacio miren la primera nos salió uno ahora nos va a salir dos dos grupos de cuatro tres 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 cuatro esa es nuestra segunda vuelta de los que no cambia de color y luego pasamos al centro de la esquina nuevamente hacemos cuatro puntos altos 2 3 4 y hacemos dos cadenitas de separación dos cadenitas y nuevamente del mismo espacio sacamos cuatro puntos altos 3 y 4 luego pasamos al siguiente espacio cuando nos toca hacer un grupo de 4 un grupo de 4 puntos altos 2 3 4 pasamos al siguiente espacio nuestro grupo de 4 2 3 4 y para que el centro a un grupo de 4 2 cadenitas de separación y nuevamente a o cuatro puntos altos y nuevamente vamos a deslizar aquí en la cadenita en la tercera cadena donde iniciamos y nuevamente vamos a deslizar aquí en la cadenita en la tercera cadena donde iniciamos hacemos un punto deslizando y vamos a seguir deslizando hasta llegar aquí al centro ok deslizamos el punto estribuyendo 1 2 3 cadena y empezando a hacer con serían dos puntos altos contando la cadena 4 hacemos dos cadenas de separación y nuevamente hacemos los cuatro puntos altos sería nuestra última vuelta para terminar bien pasamos al espacio ahora tenemos aquí una dos tres espacios donde vamos a hacer un grupo de cuatro en el primer espacio un grupo de cuatro puntos altos serían cuatro pasamos al siguiente espacio hacemos hacer el siguiente grupo de cuatro tenemos dos 3 4 pasamos al tercer espacio nuestra tercera vuelta pasamos a la esquina 4 puntos con tres con serían cuatro y las dos cadenitas de separación nuevamente en el mismo espacio hacemos cuatro puntos nos pasamos al tercero al siguiente espacio donde vamos a hacer el grupo de cuatro y así vamos a hacer hasta terminar esta vuelta bien esta sería nuestra última vuelta que tendríamos cuatro puntos altos lo que vamos a hacer es vamos a cerrarlo en este espacio vamos a hacer de esta forma y lo girar y lo giran de esta forma lo aseguran ahí y ahí ya no se le va a soltar ya ustedes lo esconden las puntas como ahorita nos toca unir también entonces ahí ya vamos a asegurarles ok bien entonces así es como nos quedó lo que ahora vamos a hacer es unirlas bien estas son todas las pastillas que realicé son nueve pastillas para una cara de cojín decorativo y si ustedes desean también lo pueden hacer para la otra parte para la parte de la espalda o de atrás pueden hacerle con sus flores o sin las flores un punto simple o de lo contrario también pueden poner una tela en mi caso lo voy a poner solamente una tela en la parte de atrás ok solamente lo estoy poniendo estas florcitas que va a cerrar en la parte de adelante bien ahora nos toca unir lo vamos a unir bien vamos a empezar primero vamos a tomar las dos pero vamos a ponerlas así de esta forma a ambos lados que las flores choquen lo que vamos a hacer es vamos a empezar de esta forma a unirlas ustedes pueden unirlas de cualquier color puede ser de la turquesa o de la de perla en mi caso lo voy a unir con esto con perla entonces lo que voy a hacer aquí es voy a hacerle como un nudo ahí y ahora lo que voy a hacer es voy a buscar la esquina de ambos lados de esta forma los voy a juntar y voy a tomar los puntos de esta forma ve está el centro y aquí también está el centro voy a tomar de esta forma voy a pasarlo y aquí empezamos voy a agarrar los puntos como pueden ver de aquí y en la parte frente de la parte de atrás agarro los puntos aquí hago es pasarlo de esta forma aquí hago como un punto bajo y hago lo mismo con el siguiente de frente a frente lo agarramos pero como pueden ver no estoy agarrando lo que es de adelante sino lo que está en la parte de atrás ve como pueden ver esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás entonces es lo que estamos agarrando pasada hacemos el punto bajo ve y hacemos lo mismo con el siguiente como pueden ver esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante pero lo que estamos agarrando es la parte de atrás y la parte de frente igual este de adelante es esta esa no la vamos a tocar sino la parte de atrás ok hacemos el medio punto y así vamos a ir de frente a frente tomamos y ahora nos toca la parte de frente bien y estamos llegando a la esquina necesitamos uniendo por la parte de atrás y la parte de adelante se ve así como pueden ver nos va a quedar así recto continuamos ahora voy a tomar el siguiente de esta forma también y lo junto y voy a continuar de esta forma voy a llegar a la esquina voy a hacer lo mismo con esto voy a buscar la esquina agarro el primero luego el segundo voy a continuar haciendo lo mismo juntándolo punto por punto y aquí tenemos el nudo donde lo ponemos cerrado como eso queda en la parte de atrás y eso lo vamos a juntar ok vamos a esconderlo de paso que lo acomodan bien pero esto que se quede ahí el paso que estaba escondiendo la punta bien ya estamos terminando de este lado se me acabó Milo bien es así como va quedando les voy a mostrar es el mismo proceso ahora lo que tengo que hacer es esta fila cada dos filas que unen bien les estaré mostrando cuando ya esté terminado de unirlo ok bien como les dije acá se me terminó mi hilo lo que ahí voy a hacer es ajustarlo bien vamos a tratar de asegurarlo asegurarlo hacemos nuditos bien ya está ya está asegurado ya no se va a soltar bien aquí ya estamos terminando de unirla nos faltan dos un señor bien así es como estamos finalizando nuestra unión voy a dejarlo ahí así como quedó esta es la parte de atrás y esta es la parte delante como pueden ver está unida todas las piezas entonces lo que ahora voy a hacer es la parte final no voy a romper ese hilo no lo voy a cortar lo voy a dejar así y voy a deslizar esta parte esta es la esquina voy a deslizarme con punto deslizado y voy a hacer una dos dos cadenas voy a hacer tres cadenas y luego me voy a pasar a este espacio que tengo como tenemos una dos tres cuatro entonces lo que voy a hacer es pasarme al tercero ok y con punto deslizado voy a hacer este espacio como arquitas o cadenitas nuevamente hago aquí una dos tres cadenas y voy a saltar aquí al centro vamos a saltarnos dejando una en el siguiente espacio aquí dejamos tres una dos y en el tercero hicimos verdad ya que saltamos uno para llegar al centro y aquí nuevamente hacemos una dos tres cadenas y saltamos una dos y en el tercero una dos tres saltamos nuevamente dos dos espacios solamente solamente aquí saltamos una que es lo que teníamos ante la esquina para que no nos quede tan tan pegados ok entonces aquí lo que estamos haciendo es una dos tres cadenas y saltamos una dos en el tercero espacio y estamos terminando esta vuelta hacemos las tres cadenas y cerramos aquí donde hemos iniciado con un punto deslizado bien vamos a deslizar este punto hasta llegar al centro bien y a partir de aquí vamos a hacer las ondas empezamos a hacer una lazada y en este arquito ahí nos vamos hacemos puntos altos una dos tres cuatro tres perdón también cuatro cinco seis y siete entonces tenemos aquí siete puntos altos una dos tres cuatro cinco seis siete puntos altos y nos pasamos al siguiente espacio hacemos una lazada y hacemos el medio punto de esta forma y luego nos pasamos al siguiente espacio ok entonces ahí nuevamente hacemos hicimos el medio punto luego hacemos una lazada y pasamos al siguiente espacio hacemos nuevamente lo mismo que son siete puntos altos una dos tres cuatro cinco cinco seis y siete luego pasamos al siguiente espacio jalamos y hacemos el medio punto y es así como va quedando las ondas y nuevamente pasamos al siguiente espacio hacemos siete puntos altos nuevamente una dos tres cuatro cinco seis y siete como pueden ver y nuevamente hacemos aquí el siguiente espacio en medio punto y luego llegamos aquí al centro y nuevamente hacemos siete puntos altos una dos tres cuatro cinco y siete pasamos al siguiente espacio y hacemos el medio punto y es así como va quedando hoy estamos en una esquina en la misma esquina debe quedarles un arquito para que pueda sacar ahí la esquina para que se arma bien bien vamos a hacer así toda esta vuelta pasamos al siguiente espacio nuevamente hacemos los siete puntos altos este sería nuestro último hacemos el medio punto y pasamos al siguiente donde vamos a hacer nuestro último abanico uno dos tres cuatro cinco seis y siete bien como aquí hicimos el medio punto entonces aquí es donde lo vamos este estar cerrando también hicimos una cadenita y el punto deslizado entonces ahí es terminamos vamos hacia atrás vamos a cortarlo y hacemos una cadenita la cadenita y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tratar de esconder las puntas y para esto de esta forma lo pasamos al crochet y jalamos lento para que no se estén saliendo esta forma y vamos a la siguiente y hacen lo mismo esta forma para que no se vean lo que nos sobró y se va a perder esto bien bien amigas es así como nos quedó espero que les guste que sea de su agrado y como les dije yo voy a ponerle un forro atrás pero si ustedes desean pueden hacer de la misma forma para la parte de atrás y hace el gusto de cada uno bien nos vemos la próxima eso es todo Dios los bendiga se me cuidan gracias